No es que me molesta que se vistan asi ni nada de eso Por ejemplo, es que yo tengo míos tambien que se vistan asi Con su gorrita aca, Ed Hardy aca, su otra marca, no se sabe esta pinche marca Rebel Spirit, creo Y si se ve muy bien, la neta, si se les ve bien Pero he visto en otros casos, por ejemplo, que se compra la imitación de la gorra Que es una pinche gorra del pinche gallo dibujado Que tiene un chingo de diamantitos, no se, no he visto muy bien Y tiene una camisa tambien que tiene muchos brillantitos aca Y luego se la pone, no, y andan aca Se unen aca, la carpean y los morros que saben de marca van a decir este wey Y lo peor de caso es que esos mismos, esos mismos son los que se la pegan a los que tienen una feria A los que, no, a los viajados en los corridos De que no, que yo mato, entierro, me los como Que la ultima sombra ahora me han apodado y no se que verga Traen ahi, pinche celular ahi Y como les digo andan aca, andan el palo aca Y un blackberry aca, de su pinche jefa aca O pinche blackberry que es aca americana y andan aca Se unen aca hablando por la estera Y como tengo compas que se visten asi Como les digo, con su ropita aca de marca Bien, pues hay gente que se dedica a eso O porque no, osea Que tienen, osea, no Yo no le veo problema de que Que vengan droga, pues que vengan droga Que vengan droga, que vengan droga Y esa gente son las que simon Que son pesadillos Que son de que a la verga a su vez Tienen dos, tres Pero da la casualidad que esas personas son las que se quedan callados Mira, no dicen nada Ok, se andan cagando las vergas Y ponen sus pinches cabros aca chingones en la verga Y me 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 Y van aca de que, por ejemplo, van aca de que Tota, ey, ey O no Como les acabo de decir ahorita, pues de que Con ropa chafa y la verga Son las mismas goles que andan inventando a que vendan droga Ay, que la verga Que yo como que Eh, wey, que onda ¿Dónde trabajas, wey? Pues, oh Oye, que, wey Ay, que trabajas, dime, wey Pues vendos droga, wey Andan vendiendo perico, wey Andan vendiendo, pues Mota y la verga, wey Y, wey Ay, pa' que dicen eso, pues Que andan vendiendo droga Osea, que según ellos ya Ya muy chingones Se caen A la verga se vende droga, a la verga, wey Osea, ¿me entiendes? Osea, obviamente que el que vende droga No me va a andar diciendo Les voy a decir por qué Por ejemplo Si un vato que se dedica a eso Lo miras en la calle Y si monta Es que no necesariamente Se tiene que vestir así Como les digo acá Con su gorrita diamantada Hay gente que se viste acá De que A ver, oye, ¿en qué trabajas? Y te dicen No, que te inventan No, pues que yo trabajo En una Una compañía de No sé qué chingados De celulares Uy, no, pues está bien Y el vato Pues como que De ganar bien ¿Y qué? ¿Qué eres ahí? No, pues soy supervisor ¿Y qué hacen ahí en esa fábrica? No, pues Hacen celulares Sí, ¿y dónde queda la fábrica? Y ahí te das cuenta De que no, güey Este hombre está haciendo mentiras La fábrica es la La valetesh, güey La que está allá por ahí Por la Cuando estaba la Sony, güey Oye, yo trabajé ahí, güey Conoces al supervisor Y tú ya como que Oh, sí, fíjate Que yo acabo de entrar Acá de sacar cualquier mamada Pero como les digo No van a andar diciendo Que trabajan en eso, pues Por ejemplo Vamos a ver que llevan a la morra ¿Qué onda, mija? ¿Qué? Oye, ¿qué? Vamos al cine Si no, pues fíjate Que ya compré el carro, mija Ah, sí, sí, sí Y ahí cuenta Que anda encajando De la verga A su papá Que le presta el carro Y va con la morra acá Y... O no con la jaina Sino con... Por ejemplo Levanta otra morra por ahí Que... ¿Qué onda, me quiero traer? Y me diga Bueno Y ahí se sube del carro Y va la morra acá de que ¿Es tu carro? Y luego todo Oh, sí, es mi carro Que de chingada Oh, eso está chilo Oh, eso está como más, mija O sea, no se preocupe, mija Acá se le quedan a los galanes Y la verga acá Me ha tocado Lo hice por qué Le estoy haciendo así Porque me tocó Una morrida también Una amiga mía Que le dijo que también Iba por la calle Y le dijo Y lo topó ¿Qué onda, mija, quieres verte? Así como les digo El vato acá Y la morra pues se impresionó Porque el carro estaba chido Pues... Y la morra como que Pues está bien Y la morra como que... Oye, ¿y es tu carro? Y el vato acá Sí Y la morra se rió Pero se rió Porque por la cara que hizo Pues... De acá como que fumando Ah, ya, en serio Es tuyo Sí, es mío O sea, ¿por qué lo dudas? Es mi carro, o sea Y Daisy ¿Dónde lo compraste? No, es que me lo acaban de dar Como unos jalecidos ahí De... Tú sabes, ¿no? Ya sabes de qué Estas jalecidos ando Acá, según... Le quiere decir a la morra Que según la morra Se va a impresionar De que... Ay, pues como es un arquivo Le voy a capear Más pelada Vamos a suponer Que este tipo de personas Tienen, no sé Un tío O un familiar Que viene del otro lado Que haga con sus chicharros Minichilos En la vernia Y... Oye, tío Préstame el carro, tío No, no, no ¿Estás loco? Hijo de chingada Me lo va a chocar No, no, no Ándale, pues toma Este, lleva a tu prima No, no, no Voy solo, voy a atender, hombre Lleva a tu prima Y la pisa y morros Cagando la verga Ahí en la ventana Lleva afuera acá Y tú te vas al carro Una de las señales Y vas manejando acá Y vas acá Que pasas por la... Por la casa de una morra Que te gusta, no sé Quemando llanta Según acá De que la morra que Pasa la morra acá Y tú... Te deja todo bueno Bueno, por ejemplo Vamos a suponer que vaya en el carro acá Y pasan y pasan Y pasan Para que la morra Salga Hay cuenta que la morra Los miro Y bueno Pasan el razón más De que la morra Acá Según acá Y la morra Pues le vale verga Y la morra Y va acá Y acá Que mal Que mal llanta Ah, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué que mal llanta? No hace la morra Acá Según quieren Impresionar De que acá Que mal llanta Acá Acá Y también hacen eso No sé si les haya pasado también Cuando el novio de ustedes Se enoja Que de patrón Pues qué No, pues dime Dime que vamos a quedar No, pues que la verdad No sé yo No, pues o sea Es que pues te pasas de lanza Te pasas de lanza Y entonces se sube al carro Prenda el carro acá Y quema llanta ¿Para qué hacen eso? Digo yo O sea, quemando llantas Según le También me cae gordo Que a veces Que por ejemplo Trae una maluca Con un güey Y después te dicen No, que gay güey Dijo que aquel güey Que te va a pegar en la madre Te va a pegar en la madre Por andar hablando de su jaina No, a mí no me hacen nada Yo Yo me mide güey Mi tío de chaca güey Me llego Mi tío de caliente Y va y luego madrea ¿Para qué? Siempre dicen lo mismo Todas las personas de que Mmm, deja que me haga Oh, que le van a quedar Los videos a tu carro Mmm, eh güey Tío güey Trabaja para no sé quién Verga de los chaquillas güey Le digo a la verga Y lo van y lo levantan Todos dicen eso Y a la hora y a la hora No hacen nada Ah, que mentira ¿Para qué dicen acá? De que mi tío A la verga Usted solo compra la verga Anda quedando la verga A la verga A la verga Tú le dices A la verga Le manda como madre De que Ay, tío, tío Fíjate que tío No voy a que quede Pero ¿Para por qué me jodó? Ya van a reclamar el problema No, no es que este güey Se pasó de verga Porque me quebró el vidrio Sí güey Pero por ustedes también Pasaron acá a la verga Sí, pero ustedes me quedaron En el vidrio güey Estaban en mi carro y parqueados Y por mamones me lo quebraron ¿Es cierto eso? No, pero sí Pero ya Ahí sí puede salir toda a flote A la hora y a la hora Ya que están las broncas Acá andan llorando Ey, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer una noche? ¿Qué van a hacer? Jodale, no Pues a ver si vamos A la casa del Manuel Hacemos una peda Ahí, una pisteada Simón, sí Eh güey, tengo unas amigas güey Bien capeadoras güey Jaladoras las morras güey Sí, sí Pues este Sí, sí ¿A poco sí? No, no A las que yo te digo Las conocí ahora güey No, pues tú sabes Uno que bien cabrón Y las invité a la pisteada A ver si quieren caer güey No güey, están bien buenos Sí, van a capear No, van a capear Mira, me dijo Entonces nomás Vamos a comprar una cheve Van a ver ¿Qué van a pedir? Ey, pues de ¿cuándo va a ser La cooperación que vamos a hacer? Pues ¿cuánto vamos a poner cada quien? Güey, pues Aquel güey ¿A qué güey dijo que va a poner 300 lucas güey? Pues la madre dijo que va a poner 500 güey Pues a ver qué hacemos Bueno, pues ya se juntan en la casa Donde va a hacer la pisteada Lo que tú quieras Ya, pues sabes Con música de fondo acá Ya, pues ya no güey Ah, pisteando acá Bota acá Te cante la de la señal Y a pendejada acá ¿Pá qué? Me quedé curioso que están tomando acá Y están acá Sí, sí, moh güey Y le quitan la fichita a la pendejada O andan acá Bueno, bota acá Ah, se me van a caer Con la gente acá Se ponen mirar acá Yo, porque como les digo Que es que miran mucho Las pinches madres esas Los correos que van a cantarse acá Con viejas de que De esta otra botella Quiero brindar por ellas O sea, como les digo O sea, ya sé que se cree mucho Eh güey, todos tomamos una foto con ellas Mira Tomamos una foto con ellas Y acá O, eh, todo, eh Nos tomamos una foto Y acá así Se ponen acá en la foto Y me cae bien gordo Que el bato empieza a decir Que es su novia ¿Y esa mujer quién es el celular? Por ejemplo ¿Y esa mujer quién es? Es mi jaena, güey ¿A poco sí? Sí, mi jaena ¿Me cae con lo que me han visto? ¿Por qué se le hizo? Ok, ya están fisteando Lo que quieras, ¿no? Vamos a poner que Vamos a fistear bucanas Eh, güey, aquí voy a traer Una botella de bucanas Ay, la botella de bucanas Se emociona Como si el bucanas fuera Lo más sacado Ay, el bucanas O sea, yo lo que yo digo Siempre he dicho yo El bucanas no es una bebida cara Que tú digas que a la verga O lo que nos corrió Saben mucho de que Tomando bucanas Y que tomo bucanas 18 Y que chivarrigal Y que no sé qué vergas Se van diciendo Y que, güey Que quedo, güey Voy a ver bucanas, güey Neta, güey Uh, acá Se emocionan a la verga, acá Y luego están los bucanas Mira, aquí está, era Y abajo del asiento del carro Lo ponen acá, mira, guacha, güey Uh, a la verga, güey El bucanas Acá Ay, mira, vas a hacer Mira, te quedas en el Facebook Acá le ponen Le tomaban fotos a la botella del bucanas O sea, lo que digo yo O sea, que quieren demostrar Que se tomaban un bucanas O qué verga Otra cosa, no sé si lo hayan visto mucho Aquí en esa pendejada No sé si le pegan Le pegan el sedito rojo del bucana ¿Por qué hacen eso, digo yo? O sea, que, o sea, como le digo O sea, que quieren demostrar Guacha, güey Me tomé un bucanas, güey Acá O sea, eso lo me viene mucho En la foto del Facebook Acá Se tomaron acá Y se le fue la pendejada Esa, pinche No sé qué verga es Pero es una pinche babosada Que va ahí Que significa que tomaste bucanas O no sé qué verga es ¿Para qué lo ponen ahí? Digo yo Para mí es un gale de perreados No sé, no sé Me fuera como que Que quieres presumir Que te tomaste un bucanas O qué verga No, no, no Están recibiendo acá el bucanas Y de repente ya acá Ya se acabó Ya se acabó, eh ¿Dónde la tiro? Y otro, no, no, no Dámela, dámela Aguarda la botella ¿Para qué aguas en la botella? O sea, agarra la botella La guarda en la casa Digo, no, pues aguanta Yo la voy a guardar Y la va a ir a echar al carro O va a ir a la morra A la casa La guarda y la pone ahí En el adorno Como si estuviera tan bonito Que una botella de bucanas vacía Lo que digo yo O sea, como les digo yo O sea No entiendo O sea ¿Qué tiene adorno? Una pinche botella Ponerla ahí Para decir Este güey se tomó un bucana Y a las géneras que invitaron A pistear Bueno, los güeyes se la jugaron Los que tenían feira y la verde No, los que onda Me dijo Pues lo que ustedes quieran Bocanas y lo que están Ahí los quiero ver ¿Qué andan a la verga? Eh, güey Eh, güey Pues vámonos ya, güey Porque ya van a ser las 12, güey Y nos van a ser los otros A la verga, güey Y no vamos a cansar A comprar chévere, güey Y no quiero comprar Candestina O sea O sea, pues no Que mucha feria Que yo cago a la feria Que voy a cazar Aca Que la chingada Y andan llorando ahí O cuando me van a comprar Cerveza clandestina Eh, ¿qué onda, güey? ¿En cuánto vale el 6, güey? El 6 vale 100 pesos ¿Qué, güey? 100 pesos, güey Sí, güey, porque Está muy caro, güey Es que la neta, güey Traemos Bueno, juntamos 80 lucas, güey Ocupamos un 6, güey Sí, güey Somos 6 Y ocupamos un 6 Acá un bote para aquí A la verga, ¿no? No, güey No, no se puede, güey Hacen el paro, güey Ya que te quedes, güey Son las 3 de la mañana, güey ¿Qué tiene? Andan llorando ahí Por comprar cerveza clandestina O sea, uno de ellos también O otra cosa también Acuérdate que tienen feria, ¿no? Y andan acá Se unen muy chingones ¿Se acuerdan de lo que ganan La pinche maquila, la verga La pinche fábrica? Se van, se lo van a hacer Una peda Pero se la quieren dar A los chacas Y unidas de que Eh, güey Vamos a comprar cheve, güey Los moros porque ya vas Y ya van a cerrar ¿Qué de pedo, la verga? Que cierre, me vale verga Voy a comprar cerveza clandestina Me vale verga ¡Peda pedo, no, la verga! Vale, verga, yo tengo feria Aquí tengo feria, la verga ¿Está? Saca la cartera, la verga Bien pedo, esa, la verga ¿Está? Madre, güey Eh, güey Compra ahí, güey Unas cheves, esa, la verga, güey Compra, la verga No sé, ya, ya, no quiero nada Eh, güey Eh, güey Manuel Manuel Ya, güey Se la verga, ya O sea, no, la verga, güey Yo soy un pinche vato cabrón, güey Yo soy un pinche vato cabrón A mí, los tres putos Me la pelan, no, la verga No sé, güey Se han sentado conmigo, la verga Yo, esa, la verga A la verga Vale, verga, güey Me vale, a mí, güey Ese, ese Este, güey Venga, güey No, güey, venga pa' acá Venga Este vato, güey Es mi carnal, güey O sea, yo este vato, güey O no, ¿somos carnales o no? ¿Somos carnales sí o no? Dígame O sea, güey, no, pues sí, bueno Uno que no anda pedo No, sí, güey, sí No, güey, ya Yo a usted lo quiero un chingo, güey, la neta O sea, que si no fuera por Pinche hija de que andamos acá pisteando, güey Las morras, güey A ver, dígame A ver, vale, vale, ya, güey, tú sabes Ya, güey, ya, ya, güey Sando a tu pinche bote Sando a tu pinche bote Ey, dame a tu pinche bote Ey, no, güey, ya Ya, güey No, nada, bote, güey Van a ver culeros a la verga Van a ver Van a los pinche llaves del carro Acá, ahí, güey, ya, acá Eh, güey, eh, güey, eh, güey Quinta las llaves ¿Dónde está tu pinche llaves? ¿Dónde está tu pinche llaves? Venga, güey, ¿dónde está tu pinche llaves? ¿Dónde está tu pinche llaves? Ey, la vez La traes a la Marta Dáselas No, 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 sí Las diez ¿Dónde está tu pinche llaves? Va a jocar Me creo que no se las quieran dar Que dáselas a la verga Que se vaya y se mate a la verga Pues aquí ¿Para que se anda ponen los pedos La verga y anda cayendo la verga de acá? Ey, ¿Dónde está tu pinche llaves? ¿Dónde está tu pinche llaves? ¿Dónde está tu pinche llaves? ¿O qué? O sea que me vale verga Me vale verga Le digo No se verga, no wey ya Eh monta las llaves, ya uno wey por cazón Aquí están las llaves, wey aquí están las llaves Mira, y le dan unas pinche llaves de la casa, wey Unas pinche llaves No wey la verga Lo hacho Rato, eh wey man, eh wey no se mamones Ya déjenlo en paz, entonces cura y cura Eh wey, eh wey dile dile Échale candil, échale candil, a usted wey se acaba Para que lo hagan reir a la verga de seguro ¿Qué mando wey? No haganle meter a la pinche llave al carro La verga, se queda así Uy wey, ¿dónde está el manuel wey? ¿Dónde está wey? Y ahí lo miran a la verga ahí Eh wey, eh wey, eh wey Vámonos ya wey, párate wey ¿Qué? Vente pa' ya, vente pa' ya Vente pa' ya, vente pa' ya Bueno, ya le hice mucho de pedo, ¿por qué? Estoy invitando a un amigo Esa historia de un amigo que le pasó Exactamente como se plantea, así le pasó Y yo sé que me estás viendo cabrón Estás viendo, sé que me estás viendo Y sabes que te quedó el chaleco Porque sabes que es pa' ti Bueno, según ellos es muy de feria Y la chingada Y a la hora de la hora que ya Se acabó la cheve Eh wey, ya no hay cheve wey ¿Qué? Pues no trae feria Vamos a una cooperación Entonces pues a ver ¿Qué onda? ¿Qué les hacemos? ¿Comprar algo? Pues yo no traigo feria ya wey No, pues yo tampoco traigo feria wey Dale verga wey ¿Quién trae feria wey? El Javi wey El Javi trae feria wey Eh, ¿qué onda Javi? ¿Qué onda wey? Eh wey Fue un paro wey La neta wey Entonces es que No, pues dime que pupas wey Prestan 200 lucas wey No, no traigo wey Mira wey Prestan 200 lucas wey Demasiada wacha Y acá empiezan a A empeñar hasta el celular Para seguir pisteando ¿Qué es eso? O sea, vivo yo O andan de que Mira wey Te voy a dejar mi cadena wey En serio, de buena onda wey O sea Toda la cadena wey Wacho wey el celular wey Te lo Yo no pues te lo Te lo empeño wey ¿Qué onda wey? Es que wey wey Yo la neta wey Yo agarro feria hasta esta semana wey Hasta esta semana wey Es que me la gasté toda wey Porque tuve que pagar unas cosas wey Y el verbo Que pinche verbo Que se agarra a la verga Que están todo el pinche cheque De la semana a la verga Por andar pisteando a la verga Para que se la jueguen como para la verga No, pues que si mon wey No, pues Lleva a tragar como a que tentadoso de que Andale wey Al otro wey Está diciendo todo wey muendo wey Pues esta madre Si sirve wey Pues está prendido wey Pues mismo que acá ¿Cuánto quieres que te preste wey? Pues esta de 900 pesos wey Te lo voy a pagar de todos modos wey Que no te lo hace de pedo Ahora pues Ah No wey wey Yo te lo voy a pagar wey Yo sé wey Que te lo voy a pagar la verga Hey! Shhh! Ya me prestan 200 lucas wey 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 Que onda? Te atiendes tu o vamos a que? Ahorita caemos wey Solo de chico gracias wey Te caemos a la verga Ya se van a la verga Ya vienen con la cheque otra vez A ver y vienen 200 lucas? ¿Qué le va a alcanzar con 200 lucas? Digo yo pinche 12 nomas a la verga Una de las cosas que me cae bien gordo Que ya toda la gente Bueno los que se andan aca Que se quedan aca muy chingonas Quieren hasta corrido Osea yo digo Osea que haces osea Que eres mafioso Que verga que Osea tienes mucho dinero Para pagar un corrido o que Osea yo digo Que que No entiendo yo osea Que se van a con el corrido Osea que quieren que quede el corrido No pues que tu di Pues no se wey Que diga que soy mujeriego Que tengo dinero No tienes dinero wey Osea Te la paso a un arqueo Todavia te la creo wey Pero muchas veces Ya se pasan de moda Pero luego dice porque Como esos corridos que salen de que De que Como de que la ultima sombra Me han apodado Y que Y que Por eso soy Manuel Torres A verga Al rato los agarran a la verga Entonces y ahi esta donde Un talo chingon Un talo poderoso Y que Que los arellanos Que rifaban Y que la verga Un talo chingon Entonces pues Están en el bote la verga Incluso me cae bien gordo Que ya la gente ya que No pero yo quiero un corrido wey Osea que Osea que tienes que decirle a la gente Pues es lo que digo yo Así es Póngale a pensar un poquito A quien te va a hacer un corrido Para empezar Donde vas a sacar el dinero Y que digo yo Bueno como les digo Si te quedo el saco Póntelo Pero lo va a dedicar nomas A las personas que se creen Lo que no tienen Por ejemplo Se creen mucho pues De que lo que no tienen Lo andan presumiendo pues Aparentan ser lo que no son Es lo que yo voy pues de que Osea yo digo osea No hay necesidad osea Mejor tu puedes ser una persona Que si mom le gusta pistear O que no tienes feira Pero pues tu te vistes aca Pues traes tu nextel No no se esas pendejadas Que te pones Pero oiga No andas cagando el pan No andas diciendo Que yo soy narco Y que yo muevo chingadera Y que yo muevo Y que mato entierro Y que la verga Y que me encargan De escuartizar No se que verga Osea digo no hay necesidad pues osea Osea esta bien osea Si tu te quieres vestir asi Osea no tengo nada Como les digo no tengo nada en contra De eso Solamente tambien porque Como muchos estan cagando La verdad de que Oye hace video de las bochonas Como les digo Lo voy a hacer Y pensar lo que yo pienso Y lo que yo he visto tambien Osea no Bueno pues como les digo Pues este video Ya llevo su final Este Suscribanse como les digo Para que puedan ver Cuando haga mas videos Es muy importante que esten suscriptos A mi canal Apóyeme la neta Pues yo quiero Por agradecerles ahorita Me han estado apoyando Un chingo la neta Me han estado dando Un manita arriba Un manita arriba Me han estado apoyando Un manita arriba Me han estado apoyando mucho la neta Me gustaria que cada vez persona Mira si yo digo que si todos se pusen de acuerdo Cada vez si me hacen el video Mira que te cuesta mira Es mejor para mi Porque asi Ya la raza Pues van a mirar Que mis videos Ya se van a dar a conocer Los videos Pues es lo que Lo que mas me gustaria Pues Y pues ya saben Este agreguenme al Facebook Este lo voy a dejar en la descripción del video Y ahi esta mi pagina Ahi hacen like Este y pues Estamos en contacto Para lo que quieran Ya saben Chequen mis demas videos que tengo No van a creer que es el unico que tengo Tengo mas Si estan viendo esto por Facebook Rola a tus compas Ahi Que onda guache A un amigo que sea buchón o no se Esto pasa cuando vas a la casa de tu novia Tengo un otro video que es mujeres creidas Tengo pues mas videos Esto te paso en la primera secundaria Tengo mas videos que pueden buscar en mi canal Voy a dejar tambien una descripción Este En mi Video tambien Este Aqui en el video tambien le voy a poner tambien un link Asi lo ponen tambien Si quieren ver todos mis videos Todos mis Asi van a salir infielitas y todos Desde que Todos Eh Youtube.com Este Diagonal Guzgri Y ahí van a salir mi canal Y ahí para que entren a la verga Y ahí Ven Empiecen a mirar mis videos Y ya saben Si no tienes cuenta en Youtube Yo te recomiendo que te hagas una Para que pues Puedas ver cuando Te suscribas Pues de preferencia que te suscribas Haz una cuenta y suscríbete a mi canal Entonces cada vez que tu vas a Youtube Te va a decir cada Que cuando Oh vete que Woodri subió un video ya O Woodri Y mas mejor para ti Pues quiero mandar un saludo para una amiga mía Que se llama Cindy Núñez Este Hasta Aquí no tengo su foto Es ella Hasta lo esta hablando por ella con Ahí en Facebook Este y quiero mandar un saludo Quiero A ver haciendo la lista Quiero mandar un saludo para Para Karina Vásquez Una amiga mía Que vive ya en los naranjos Eh Quiero mandar un saludo para Oscar A Oscar Mel Quiero mandar un saludo para Enrique Quiero mandar un saludo para Alan Martínez Quiero mandar un saludo para Cristian Guerrero Este Pues ya saben pues Eh Si me pidieron saludos Disculpenme Vamos que unos se me borraban Pero si este Ahí el Facebook me pueden agregar Para contratar conmigo Para tirar Lo que ustedes quieran Ahí lo que como les digo Les voy a dejar una descripción en el video Ahí me buscan No si no Que te da huevo hacer clic de ahí Pues me busquen Allí en En Facebook O vale Suscríbete a la descripción del video Y como les digo compas Ya saben compas Que yo soy Grifo 13 compas Le sacan Nombre compas Que le voy a andar sacando Compa la verga